...que durante 10 días llevaría al fanáticos a reunirse con Metallica. La banda de Margaría Escadera al convertirse en la primera en tocar en todo el continente. Y así fue, el primero de diciembre comenzó la aventura. Emocionante, estoy súper emocionada. O sea, no sé, me siento súper favorecida con esto, súper feliz. Roberto, Camila y Natalia emprendieron su viaje soñado. En Santiago participaron en un concurso que se dejó en 2019, además de los argentinos, colombianos, costarricenses y mexicanos. Para Natalia era la primera vez que salía del país. Para Camila, el concierto número 31 que vería de la banda. Como suenan, ver que existen y proponerte conocerlo va por otras manos. Entonces si ya vamos a generar ingresos, vamos a trabajar, vamos a trabajar y vamos a ir a verlo, a donde sea. De Santiago a Ushuaia, de ahí el traslado a bordo del Bucartelius hasta el continente blanco. Solo para llegar desde Argentina a la Antártida se demoraron tres días. La aventura es que tuvieron que sortear el extremo clima, una tormenta, olas de siete metros, la nieve y el mareo. Para Metálica llegar a la masa argentina en Garligini no fue más fácil. Hubieron que volar desde San Francisco a nuestro país y de ahí alcanzar al mismo barco que llevaban los fanáticos. Estararon cada pieza de la estructura que montarían en bote Zodiac, 19 toneladas en equipos para ser exactos. Un recital alimentado con energía solar y biocombustible. Bueno, tenemos dos figuras fundamentales del tango argentino. Goyeneche y Pugliese. Pugliese prácticamente es un talismán de la buena suerte. En cualquier lugar donde haya una transmisión, donde haya elementos técnicos que no pueden fallar, pasa a ver un cartel de Pugliese. Siempre en Argentina Pugliese es el talismán de la buena suerte para que nada falle. Incluso aquí en la Antártida, el bueno de Pugliese nos está cuidando. Aquí la vista es impresionante la armónica flor y fauna del cuarto continente más grande del mundo que reúne a 48 países comprometidos con la investigación científica. Por eso mismo, para montar este espectáculo se trabajó bajo el Tratado Antártico para no dañar el medio ambiente y dejar la menor huella de carbono. Pero no, en el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Un día histórico en la Antártida, acá a 30 minutos de carguerínico. Los partidos de la base Frey no quisieron perderse el concierto. Los partidos de soviac llegaron a ver el espectáculo. Genial. Yo soy sol. Deshigo. Deshigo. Así que es genial. Para mí un sueño. ¡Gracias! ¡Betónica! Domingo 8 de diciembre, 5 de la tarde. Listo en los puestos y el romp comenzaba. ¡Betónica! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Y uno puede estar en este lugar, pero no puede transmitir lo que uno ve en este lugar? La experiencia más maravillosa de mi vida. Creo que no solo que fue histórico, sino que no creo que haya otra cosa mejor que esto, que haga metálico. No va a ser nunca más nada así. Y nosotros fuimos los privilegiados, no lo puedo creer. ¡En la Antártica, en la Antártica! ¡Ya! Esta es una aventura que quedará marcada en la historia del rock, de esas experiencias, que para todos los que estuvieron ahí, será difícil de olvidar. Creo que la cosa más cercana a esto es que hubo un filme que hizo por Pink Floyd, llamado Live en Pompeii. Y esto, para mí, es la próxima exageración. Para mí, es la próxima exageración de este sistema. Yo puedo ver eso ahora mismo, y, ¿sabes? Este lugar solo necesita ser protegido, y necesita ser mantenido y prístino. La única cosa que todos ustedes probablemente recuerdan es que, 10 años de ahora, hubo 1.000 personas en ese domingo. Y, 20 años de ahora, hubo 2.000 personas en ese domingo. Pero, realmente, solo hubo un número de 110, o sea, que sea el número, y todos sabemos la verdad. Un proyecto ambicioso que, además de la música, da un equipo salvaje a Vicentina Carlini, dueño de esto, realidad, que es Chile, en otro parte, en el marzo, volverá a vibrar con esta banda, más cerca, en nuestro país. Hola, soy Kurtz y Metallica, y, hola a todos, estoy aquí, estoy aquí, espero que veas pronto, espero que veas pronto, realmente, realmente, pronto. Vamos a ver, pero, en el mismo tiempo, espero que veas pronto. ¡Adiós! ¡Adiós!